Comienza, aquí tenemos a estos muchachos, a ver cuantas cachetadas se aguantan Y... Una... No se muevan de ahí No se muevan de ahí No, no, esa no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta Vamos a cuatro Cinco Cinco Seis 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 Es que la cara del sufre es como de O O Ocho 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 Es no que servicio, tío O O O T Championship O 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 Mi cara me arde ¿Cuántos vamos? 13 Es que me sumo en las... 15 Llegamos hasta fe 20, 20, 20 ya ¿Cuántos vamos? 15 16 Esa no cuenta, esa no cuenta 17 18 18 18 18 19 20 20 No, esa no cuenta, esa no cuenta Eso No, la última, la última, yo la última, yo la última No, güey, ya Adiós Adiós Pero mira aquí a la cámara, tío, adiós Adiós Adiós